la batería. Parece mentira, fue a la escuela y fue a la batería del auto. A ver, hola Liliana, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal Daniela? ¿Cómo está? A ver, ¿a dónde, a qué escuela va? Él va a la secundaria de noche, en la escuela número uno. Ah, acá, frente a la radio. Sí. Ajá, ¿y? Y dejó, él tiene un autito viejo, viste, un Falcon viejo, lo dejó ahí en frente de... Carita. Sí. Ah, sobre la Prida. Sí, y cuando salió, que era... porque él tuvo que ir a buscar a sus hijos a San Pedro, se fue con los chicos al secundario, pues se le hacía tarde. Ajá. Y cuando salieron para irse a la casa, vamos a decir, no tenía la batería del auto. Ay, no te puedo ver. Pero lo peor es que me estaba comentando él también, ahora no puedo explicarte él, porque se tuvo que ir a hacer una changa para luego de Alcina y... Y no, no, si no te comentaba él hace un rato. Bueno, que me decía que a las preceptoras, a las directores, también a los maestros de ahí de la escuela, también le robaron la batería ahí en pleno centro. Bueno, mirá, mirá lo que, a ver, te cuento lo siguiente. Nos comentó el propietario de la pizzería que está acá al lado de la radio, que a él le pasó, creo que la semana pasada, de que también le robaron la batería y él tenía el auto estacionado casi llegando a Bulnes. Tuvimos, hace dos viernes atrás, Marcos, cuando se iba de aquí a la radio, dos tipos dentro del auto, el otro día una docente. O sea, yo digo, que están en esta cuadra los delincuentes. Sí, pero pleno centro, y a las siete de la tarde. Es una cosa... Siete y media, ocho a máximo, no creo que llegaban a las ocho, porque llegó acá cansado caminando con los chicos, porque... Ah, no, mientras lo fue a buscar mi hija, porque se quedaron a pie, vamos a decir, porque... ¿Y qué le habían roto el capó? ¿Algo para sacar? Ah, no, y ¿sabés qué? Encima le rompieron, le arrancaron todo, venía enojada y dice esto, hablando mal y pronto, estos chorros, dice, la próxima vez tienen que llevar una llave, porque le rompieron el burro, el arranque, todo, le arrancaron todo. No, qué bueno. Todo, todo. O sea, encima él hace poco se quedó sin trabajo y hace changuita con el Falcon, con, viste, que es herrero, y ahora dónde saca para comprar todo eso de nuevo, viste, que encima en abril nos sacaron la moto de acá, de adentro de mi casa. Yo a la noche, como nunca, tengo que poner llave en la puerta de mi casa, porque me quisieron entrar dos veces, yo he ido por Pringle. ¿Me entendés? Mi hijo viene a la... sale de trabajar como a las dos y pico, una de la mañana, y tenemos que estar esperándolo porque, viste, tengo miedo de que me le peguen un palazo o algo, porque él viene en su motito. Porque se ha pasado. Impresionante. Yo te juro, por Dios, que nunca he visto tanta inseguridad en este pueblo como ahora. Y pueblo que amo, porque es mío desde nacimiento, ¿me entendés? No es que soy una llegada que no sé qué es lo que había pasado. Yo viví toda mi vida acá. ¿Me entendés? Y no es tan, no era tanto así. Y vos ves pasar por la calle cada cara que no sabés de quiénes son, porque acá el verdadero baraberense sabe quién es hijo de quién, nieto de quién, ¿me entendés? Pero cara que no sabés de dónde salen. Y a la noche, yo te juro, por Dios, vivo con el corazón en la boca. Cosa que nunca me pasó. Yo no tenía llave en la puerta a mi casa. Ahora tuve que, hasta te pienso juntar una moneda y poner reja, te juro por Dios, porque ya vivo con el corazón en la boca. Y herramientas, ¿sabés las veces que le han sacado herramientas dentro del auto, mi hijo? Impresionante. Pero, viste, es como que vamos acompañando al país todos así. Liliana, te agradezco mucho la gentileza de... No, te agradezco a vos, Daniela. Más que nada, ¿sabés por qué lo hago público? Como mi hijo, vamos a decir la verdad, viste, caliente, dice, quiere hacer la denuncia, pone una batería, dice, pierdo más tiempo. Pero para que se sepa, ¿me entendés? Porque yo digo que el dicho popular está más que en las estadísticas policiales. ¿Me entendés? Sí, sí. Para que se sepa, y que es verdad, no solo a él. Él me decía, mami, a las preceptoras, a los maestros, a los vecinos, ahí también le hacen lo mismo. Qué bárbaro. O sea, después se fue enterando, viste. Así que da bronca, viste. Un beso, Liliana, muchas gracias. Gracias, gracias, Daniela, igualmente. Hasta luego.